Disney lanzó un nuevo póster a nivel internacional de Dumbo, esta vez en el que solo aparece el tierno elefantito, que protagoniza la popular historia. Parado sobre un colorido banco se encuentra el mamífero de ojos azules y enormes orejas, que llegan por debajo de sus patas. Además, sostiene sobre su trompa una pluma blanca. Además de destacar la palabra, Belive cree, la esperada cinta, dirigida por Tim Burton, tiene un elenco conformado por Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito y Eva Green. El famoso elefante llegará al fin a la pantalla grande en su versión live action el próximo 29 de marzo.